Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo hacer repeticiones con bocetos. Aquí tengo tres piezas, pues sobre estas piezas crearemos bocetos en las caras superiores, que serán taladros y serán salientes, y esos taladros y salientes los repetiremos linealmente y axialmente. Aquí veis que tengo ya preparadas estas tres piezas y las tengo metidas en carpetas diferentes. Esto también es para enseñaros cómo podemos, en los diseños que son más complejos, podemos agrupar las piezas en estos grupos o en estas carpetas. Para crear un grupo le dais al botón derecho y le dais aquí a Create Group y os aparece el grupo y ahí dentro ya podéis ir creando vuestras piezas. Bueno, lo voy a borrar y vamos a empezar con la pieza 1, hacemos invisibles la 2 y la 3 y empezamos con la pieza 1. Seleccionamos la pieza, vamos a crear un boceto aquí en la cara superior, vamos a hacer unos taladros, nos vamos a Par Design, creamos aquí el boceto y vamos a situar un taladro aquí sobre el eje X. Vamos a decirle que tenga esto un diámetro, vamos a ponerle un diámetro de 4, por ejemplo, 4 milímetros. Y vamos a hacer que esté situado a una distancia determinada de aquí, así que cogemos la pared externa de aquí y vamos a establecer una restricción horizontal de por ejemplo, 5 milímetros, no, vamos a ponerle 10, ahí, 10 milímetros. Bien, ya hemos creado aquí el boceto, ahora lo vamos a extruir hacia adentro, 5 milímetros, con lo cual nos hemos creado aquí pues un vaciado y dentro no llega a ser un taladro entero si no tenemos ahí este vaciado. Bueno, pues ahora imaginaos que queremos hacer que este vaciado se repita linealmente a lo largo de esta pieza. Bueno, pues para ello seleccionamos la pieza y le damos aquí a este icono de Create a Linear Pattern Feature, le damos aquí, se nos abre este menú y aquí le indicamos el Length, le indicamos cuál es la distancia total donde queremos que estén los taladros, vamos a darle 100 milímetros. Y aquí le decimos la cantidad de taladros que queremos que haya, pues vamos a decirle que por ejemplo, pues que haya, pues 8, por ejemplo, ahí lo tenemos. Y ahora, esto se nos han creado estos objetos aquí, sería este y este, pues los vamos a meter en su carpeta correspondiente que es de la pieza 1, el grupo de la pieza 1, ahí está. Bueno, ahora vamos a mostrar la pieza 2, esta será la pieza 2 y lo mismo vamos a aplicarle, vamos a crearle otro boceto aquí arriba, creamos un boceto y ahora en vez de entrantes vamos a hacer salientes, salientes pero que en vez de que sean rectangulares, vamos a poner aquí un rectángulo y lo mismo, vamos a crear aquí una línea externa para poner las restricciones, vamos a decirle que esto tiene una anchura, una anchura, pues de por ejemplo, de por ejemplo 5, vamos a decirle que este punto y este punto son simétricos con respecto al eje X y vamos a establecer una distancia entre este punto y este punto, pues por ejemplo también de 5. vamos a poner aquí 5 y ahora nos queda todavía un grado de libertad que sería este, sería la altura, pues lo mismo, vamos a poner una distancia entre aquí y el exterior de, pues otros 5, aquí le ponemos 5, esto es, ya está. Ahora lo extruimos, en este caso lo vamos a extruir hacia afuera, pad, 10 milímetros y aquí la tenemos y ahora lo mismo, vamos a hacer que se repita linealmente, pues ya lo sabemos hacer, seleccionamos la pieza, le damos aquí a este icono, aquí ponemos la distancia total, que en este caso esto es menor que 100, así que aquí solo vemos 1, vamos a ponerle que sea por ejemplo de 60, cambiando esta distancia final, podemos colocar este donde nosotros queramos, vamos a hacerle que esté, pues también a una distancia de 5, 1, 2, 3, 3, 4 y 5, 65, por ejemplo ahí, y ahora decimos el número de ocurrencias, pues nada, le ponemos por ejemplo 5, ahí está, aquí lo tenemos, y ahora ya, por último, para terminar, bueno, le voy a meter las dos en su correspondiente carpeta, si lo tenemos todo bien organizado, ahí está, ahora sacamos la pieza número 3, que es este cilindro de aquí, y ahora vamos a hacer taladros, pero que estén situados axialmente, pues hacemos lo mismo, seleccionamos aquí el boceto, vamos a hacerle un taladro, que esté situado sobre el eje Y, este taladro vamos a hacer que sea, por ejemplo, de radio de 5 milímetros, vamos a poner, a coger la línea externa, aquí, vamos a poner una línea auxiliar, que parta de aquí, y que sea coincidente con esta, esta la hacemos que sea auxiliar, este punto queremos que esté en el centro, coincidente, coincidente, este punto que esté aquí en el extremo, coincidente, y vamos a hacer que esta distancia, pues sea, por ejemplo, pues de 6, no, 6 es poquito, bueno, lo hemos puesto ahí hasta el centro, bueno, pues vamos a meterle 15, 15, una distancia de 15, ahí hasta el centro, bien, pues ahora, esto hacemos el taladro, aquí, pocket, taladro, hacemos que atraviese, no, perdón, le da al pad, este es el pocket, vamos a hacer lo que atraviese todo, no, no le da a atravesar todo, a ver, aquí, through all, ahí está, aquí le hemos atravesado todo, y ahora vamos a hacer que se repita axialmente, seleccionamos la pieza, le damos ahora a este icono de aquí, que es un polar pattern, aquí le damos, y lo mismo, podemos seleccionar el ángulo entero, que por defecto son 360 grados, que sería todo esto, y vamos a decirle que, pues que haya, por ejemplo, pues 8 o 10, 10 taladros, ahí están, si cambiamos este ángulo, pues en vez de repartirse en este ángulo de 360 grados, podemos tener solo un arco, bien, como ejercicios, os planteo los siguientes, por un lado, que hagáis un peine, como este, este va a ser un peine, en el que le vamos a meter aquí unos vaciados, y vais a hacer que se repita, generando las púas, este sería el boceto de la base del peine, luego, en la parte superior, es donde creamos estos vaciados, y esto vamos haciendo que se repita, como ejercicio número 2, os propongo una pieza de Lego, yo aquí, como no tengo ninguna pieza de Lego, no la he podido medir, no son medidas reales, pero lo mismo, este sería el boceto de lo que es el cubo, la base de la pieza de Lego, luego, en la parte superior, le vamos a meter los dos salientes que tiene, y luego estos salientes, los repetimos, 8 veces, hasta sacar la pieza de Lego, y por último, os propongo que hagáis un porta SDs, que sea circular, cilíndrico, esta sería la base, sería nuestro cilindro, hecho con un sketch, con un boceto, luego, aquí tenemos la ranura, y esto lo repetís axialmente, consiguiendo la pieza. Esto es todo, desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.